Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, otro episodio más de Fortnite slash Destiny, realmente. El día de ayer, y antes de mencionar lo que están viendo aquí, vayan viéndolo de una vez, absorbanlo de una vez. Este, el día de ayer se mencionó por el leaker que se llama Midarrado, que es un leaker de Fortnite, que en la próxima semana iba a estar llegando colaboraciones, particularmente, dijo una de las colaboraciones entre Family Guy, diga ese padre de familia, Doom o este, el señor de los anillos. Aquí hice un video sobre eso, y al final él agregó, oh, y también podría ser Destiny en alguna medida. Y ahora de pronto, de la nada, se ha aparecido, y yo no agregué Destiny en ese momento, porque Midarrado lo mencionó mucho tiempo después, dijo, que va, se me olvidó decir Destiny. Y ahora de pronto, oh sorpresa, se mostraron o se liquearon cómo van a ser la colaboración de skins de Fortnite en Destiny. Así se van a ver esas skins en Destiny. Esos son tres skins emblemáticas, muy emblemáticas de Fortnite, llevadas al estilo y clases de Destiny, que hasta donde sea son tres clases diferentes, y cada uno de estos personajes representará una clase diferente dentro de lo que en Destiny respecta. Yo no conozco nada de Destiny, sorry, ustedes me corregirán de lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que he entendido de esto. Para quienes no sepan, estos son el Caballero Negro o el Black Knight de izquierda a derecha. En el centro tenemos la versión femenina de Deriva, que también fue una skin de pase de batalla en su momento. Y a la full derecha tenemos a la skin que se llama Omega en Fortnite, que también está recibiendo aquí su respectivo estilo versión Destiny. Ahora, esto nos deja con la duda, ok, si están apareciendo cosas de Fortnite en Destiny, ¿qué va a aparecer de Destiny en Fortnite? Oh, gran pregunta, amigo. Y sinceramente, por ahora al menos no se sabe. Hay que esperar a que los leakers logren averiguar eso o que se anuncie oficialmente, porque esto no es un anuncio oficial, esto es por parte del leaker llamado GinzorKR en Twitter para darle sus respectivos créditos. Por lo que, pues, no sabemos de momento. Pero si es que hay algo de Fortnite saliendo en Destiny, probablemente vaya a haber algo de Destiny saliendo en Fortnite y sea una cosa mutua. Ahora, ¿esto niega que vaya a salir Padre de Familia o Doom o Señor de los Anillos en Fortnite? Para nada. Simplemente nos agrega una cosa que no estamos viendo como una cosa cercana y de pronto la pone mucho más presente en el horizonte cercano. Así que estén pendientes porque es posible que el de las skins encriptadas dentro de la actualización actual de Fortnite se incluyan estas. Bueno, estas no, pero alguna cosa relativa a Destiny, de algún personaje emblemático, lo que sea. Si ustedes son fans de Destiny, seguidores de Destiny, ¿qué personajes creen ustedes o estilo de personaje creen ustedes que debería llegar a Fortnite para representar Destiny? Ponganlo en los comentarios, si les gusta, recuerden dejar su like, suscríbete para más y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Chau.